Me dijiste una vez que tú me serías fiel Y que mi corazón cuidaría otra vez Me dijiste una vez que me deseabas con locura Y te encuentro roneando con otro querer No me vas sola y rogando una y otra vez Yo soy hombre de palabras y te digo que Que nunca, que nunca, que nunca tú ganas yo nunca volveré Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Si piensas que tarde mañana contigo yo quiera volver Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas yo nunca volveré Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Si piensas que tarde mañana contigo yo quiera volver Me dijiste una vez que tú cuidarías de mí Y que todas mis heridas sanarías otra vez Me dijiste una vez que me deseabas con locura Y te encuentro roneando con otro querer No me vas sola y rogando una y otra vez Yo soy hombre de palabras y te digo que Que nunca, que nunca, que nunca tú ganas yo nunca volveré Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Si piensas que tarde mañana contigo yo quiera volver Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas yo nunca volveré Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Si piensas que tarde mañana contigo yo quiera volver Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas yo nunca volveré Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Si piensas que tarde mañana contigo yo quiera volver Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas yo nunca volveré Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Si piensas que tarde mañana contigo yo quiera volver Recuerda que nunca, que nunca, que nunca tú ganas yo nunca volveré Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece artistir con locura Destierro tu querer gitano, confíame y se enloquece Gracias por ver el video.